Tiene relación con el tema de las visitas. Bueno, después de las sesiones con psicólogo y terapeuta ocupacional que tuvo, definieron que la culpable del comportamiento de mi hijo era mi mamá. Shakir, no importa lo que ustedes opinen, porque ninguno de ustedes, hasta donde yo sé, es psiquiatra o psicólogo. ¿Cómo pueden quedarse con los caguinas de familia y no tener claro por qué se están haciendo estos estudios? ¿Qué se siente tirarse el parapente con esas imágenes? Bonito, 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 bonito. Precioso. Yo me siento 50 años. Y quizás menos. Yo tengo 53 y no tengo subitalidad. Uno se muere de susto que le pase algo a la gente que uno quiere. Y evidentemente esto es puro cariño. Ahí va, de ella. Me encanta. Mamá, mamá. Brindo por TVN, que ahora es mi canal. Pero ahora yo te invito por 4 millones a concursar. Participa enviando Chile al 7771. Los super aguinaldos llegaron a TVN. Y son 4 de un millón. Envía Chile al 7771 y juega. Tenemos una pregunta en nuestras redes sociales. ¿Una abuela puede demandar por visita sin tener que pagar pensión ya que el papá mensualmente deposita? Lo primero que debemos recordar es que hoy en nuestra legislación el régimen de visita se llama relación directa y regular. Los abuelos tienen la obligación de cumplir con el pago de alimento cuando un tribunal lo ha ordenado, cuando el padre no cumple o incumple insuficientemente. Es decir, si el padre está cumpliendo la pensión de alimento, la abuela tiene todo el derecho a reclamar una relación de visitas o de régimen directo y regular con sus nietos. Y ahora vamos con nuestro caso. Los problemas conductuales del nieto de Mirna le generan un estrés a toda la familia. Quiere que el padre ayude con esta situación. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Bienvenida señora Mirna, don Sebastián y la señora Frecia. Señora Mirna, ¿cuál es su caso? Bueno, yo estoy en representación de mi hija. Ya. Ella, Cintia, en estos momentos ya está embarazada. Por eso no está acá ella. Hay un tema pendiente de que es la parte, o sea, una demanda de plata, de pensión, que está pendiente. Ah, exactamente. Ya. Pero a mí no es lo principal, esto es lo que me interesa. Sino que yo lo que necesito, que por favor se haga cargo, por ejemplo Sebastián, papá, que nos ayude el tema que tenemos con mi nieto. Tiene cuatro años. ¿Cuántos hijos tiene con el caballero su hija? Mi hija tiene hijos que vienen en camino. ¿Los dos son de él? Sí, y está con ocho meses de embarazo ya. Perfecto. ¿Y qué problemas tiene con el hijo, con el nieto? El niño tiene problemas conductuales en el colegio. ¿Con cuatro añitos? Sí. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Es que no sabemos realmente cuáles son los motivos, porque aún no ha sido evaluado. Él es muy agresivo. Él le pega a todos los niños, a las tías. A nosotros también. ¿Y siempre ha sido así? Siempre ha sido así, siempre. Cuesta, por ejemplo, manejarlo. Ella aprendió un poco más, la mamá. Pero a nosotros nos cuesta. Ustedes dicen que no ha sido evaluado, pero en los controles mensuales. En un principio, por ejemplo, el tema, en el principio de cuando él era más chico, fue más que nada fonoaudiólogo porque le costaba hablar. Las tías lo trabajaron ya, lo mandaron a la escuela de lenguaje. El año pasado, el año antes pasado también, donde fue escuela de lenguaje para que lo ayudaran. Ahí no era tanto, no peleaba tanto, o no teníamos la información de las tías que vinieran a decirnos, está pasando esto con Claudio. Este año fue. Este año ha sido pero horrible para él. ¿Y en qué le gustaría que don Sebastián ayudara? En el tema, por ejemplo, cómo ayudar a todos. Que como no ha sido evaluado, yo no tengo idea cómo podría ayudar. ¿Y por qué no ha sido evaluado? Porque ahora recién, por ejemplo, lo están mandando a una evaluación con psiquiatra y psicólogo. No sé por qué. O sea, en el colegio, lo único que a nosotros nos han dicho, cuando ha tenido problemas de conducta, vengan a buscarlo porque Claudio le está pegando. Está casi condicional el niño. Y eso, por ejemplo, para nosotros ha sido súper fuerte porque es un niño de cuatro años. Sí, porque es terrible, por no saber qué le pasa es lo más terrible. Claro. Ahora, por ejemplo, lo mandaron al consultorio, va a ser recién evaluado. Hicieron una interconsulta para mandarlo al COSAM. Y fue mal hecha la consulta, entonces ahí se perdió todo este tiempo. ¿Usted tiene relación con su hijo? Sí. Mire, yo a mi hijo, bueno, lo veo desde que nació, siempre he estado con él. ¿Hace cuánto que está separado de la madre? Meses, unos seis meses más o menos. Creo que ya cortamos totalmente relación de pareja. Bueno, yo, mira, cuando nosotros estuvimos juntos, era una relación en la cual nosotros siempre los tres estábamos juntos. Sin tía con Claudio, regularmente, bueno, sí, por no decir todas las veces, todos los fines de semana, ellos iban para mi casa. Y nos quedábamos los tres juntos el fin de semana. ¿Ah, nunca vivieron en la misma casa todos? No, no, nunca vivimos juntos. Bueno, después de eso, hubo un tiempo, en el año 2016, que estuvimos separados, más o menos ocho meses. Ahí, bueno, yo tenía derecho de ver a Claudio un día del fin de semana, ya sea sábado o domingo. ¿Regularizado a través del tribunal esto? No aún. Se hizo una mediación en el 2016, en diciembre. Ya. En la cual se definió en que yo vería a Claudio los lunes y miércoles, desde las siete de la tarde hasta las ocho y media de la noche. Y los sábados, desde las once de la mañana hasta las ocho de la noche. Ya, pero eso es... Eso se definió porque yo en ese momento tenía... Cuando hay una mediación, la mediación acordada pasa al tribunal y autorizada por el tribunal. Así es. Así que sí hay un tribunal ahí. Así es. Ya. ¿Se cumplió con eso? Sí. Hasta es la mediación que tenemos hasta ahora. Ya. Bueno, después de eso, con Cintia... ¿Y la pensión? Una pensión de 150 mil pesos. Después de eso, más o menos un mes después de que se definió esa mediación, con Cintia volvimos a recomenzar una relación. Ya, tuvieron un recuento. Una vez... Tuvimos un reencuentro. Ella siempre ha estado ayudando a esta relación. Ella, por ejemplo, él dice que volvieron todos, claro. Pero es ella la que siempre anduvo trayendo esa relación. Él no dijo si él o ella. Lo importante es que volvieron a estar juntos. Claro. De hecho, hay otra guagua, hay una embaraza. Sí. Ya. Volvieron a estar juntos, ¿están juntos hasta ahora? ¿Están juntos hasta hace seis meses atrás? Después de que volvimos, bueno, como teníamos una relación de por medio, más que nada se hizo, era como regularmente se hacía antes. Que Cintia iba a mi casa o a veces yo iba para la de ella y estábamos los tres juntos o salíamos los tres. Y eso se dio hasta que finalizamos la relación este año, que fue más o menos dos meses o tres meses después de que ella quedó embarazada. Y bueno, después de eso vinieron los problemas que menciona la señora Mirna acá con mi hijo, que tuvo problemas en su escuela. ¿Qué tiene eso? ¿Tiene eso alguna relación con el término de la relación entre ustedes? No, tiene relación con el tema de las visitas. ¿Por qué? No sé si tiene relación de eso. Después de eso, hay algo que, bueno, después de las sesiones con psicólogos y terapeuta ocupacional que tuvo, definieron que la culpable del comportamiento de mi hijo era mi mamá. ¿Quién definió eso? Algún profesor, una psicóloga que vio... ¿Pero quién le entrega a ustedes esa supuesta información? Es que Cintia llevaba y le entregaba información de que mi mamá, es que lo que pasa... A ver, envía claridad a la pregunta. ¿Quién le dice a usted que la señora... La psicóloga. ¿La psicóloga le dice eso? Sí. De hecho, yo fui a una sesión con la psicóloga en donde fui con Cintia y la psicóloga dijo que mi mamá tenía problemas psiquiátricos. Cosa que me pareció bastante extraño porque mi mamá no la conoce. ¿Y evaluó a su mamá sin conocer? ¿Nunca la vio? Nunca la vio. Y la declararon como que tenía un problema psiquiátrico. A ver. Cuénteme su versión, me parece todo muy raro, señora. En el colegio pidieron una interconsulta para el niño. ¿Ya? Ya. Y ahí la psicóloga pidió hablar con los papás del niño. Y ahí fueron los dos. Donde ahí cada uno dio su versión delante de la psicóloga. Todas las cosas que pasaban. Todas las cosas que mi hija le dijo a los dos que podían pasar. ¿Por qué? Porque en la casa, por ejemplo, él está bien. Ella iba a ver a Sebastián porque eran pocas las visitas que tenía Sebastián a la casa. Son muy pocas las veces que le... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la señora Frecia es muy permisiva en todo. Ella lo deja hacer de todo a... Como todos las abuelas a los nietos. Señora, yo no quiero que me den su opinión personal. Lo que yo creo acá y me sorprende es que hasta ahora ninguno de los dos, a la señora no lo he escuchado todavía, pero ninguno de los dos me está dando un diagnóstico médico de lo que tiene el niño. Es que no tiene diagnóstico. Es que me parece rarísimo que estén dando resoluciones como que la señora tiene un problema psiquiátrico si no han hablado con ella. Que al niño se ha derivado una psicóloga y no sepan por qué. Que ahora se ha derivado un psiquiatra y tampoco sepan por qué. Esa señora es inentendible. Lo primero que uno hace, si yo llevo a un niño, si cualquiera de nosotros llevo a un niño al médico y el médico dice, mire, le voy a dar una orden para que haya el psiquiatra, uno dice, ¿y por qué? Es que por todos los problemas que está pasando... Pero es que usted le está poniendo nombre. ¿Pero por qué le pone usted nombre? ¿Por qué usted sabe que es porque la señora regalonea? ¿O por qué él sabe que es porque la mamá le dice cosas de la suegra? Aquí no importa lo que ustedes opinen. Porque ninguno de ustedes, hasta donde yo sé, es psiquiatra o es psicólogo. Entonces, en algo tan delicado como la salud de un niño de cuatro años, ¿cómo pueden quedarse con los caguinas de familia y no tener claro por qué se están haciendo estos estudios? Yo le voy a pedir a nuestra psicóloga, Pamela Lagos, que ingrese. Señora jueza, ¿le puedo entregar esto? ¿Qué es eso? Son papeles, por ejemplo, de informes médicos, donde recién fue evaluado. Tengo dos papeles yo. Trae, a mí. Pamela, o sea, me parece solito lo que hemos escuchado acá. O sea, un niño que va al psicólogo, es derivado al psiquiatra, y nadie sabe qué tiene ni por qué lo derivan, ni nadie pregunta por qué lo derivan. Es que sí se sabe. Sí se lo perde todo. Bueno, lo que pasa es que cuando uno está muy empecinado en pelear, probablemente en ese papel que tienes ahí va a aparecer el diagnóstico. Cuando uno está muy empecinado en pelear... A ver, espérate. Sí. ¿Hay un diagnóstico? ¿Hay un diagnóstico de una neuróloga? Sí, sí, hay un diagnóstico de una neuróloga. Para que lo vea, sí. No, esto fue hecho para que usted se entere, señora. ¿Sí? ¿Usted no puede decirme que el niño no tiene un diagnóstico, que nadie sabe lo que tiene, si este papel dice clarito lo que tiene? Ella siempre ha estado ayudando a esta relación. Ella, por ejemplo, él dice que volvieron todos, claro, pero es ella la que siempre anduvo trayendo esa relación. Él no dijo si él o ella, lo importante es que volvieron a estar juntos. De hecho, hay otra guagua, hay un embalazo. Sí. ¿Volvieron a estar juntos? ¿Están juntos hasta ahora? ¿Están juntos hasta hace seis meses atrás? Después de que volvimos, bueno, como teníamos una relación de por medio, más que nada se hizo, era como regularmente se hacía antes, que Cintia iba a mi casa o a veces yo iba para la de ella y estábamos los tres juntos o salíamos los tres. Y eso se dio hasta que finalizamos la relación este año, que fue más o menos dos meses o tres meses después de que ella quedó embarazada. Y bueno, después de eso vinieron los problemas que menciona la señora Mirna acá con mi hijo, que tuvo problemas en su escuela. ¿Qué tiene eso? ¿Tiene eso alguna relación con el término de la relación entre ustedes? No, tiene relación con el tema de las visitas. ¿Por qué? No, si tiene relación con el tema. Porque después de eso, hay algo que, bueno, después de las sesiones con psicólogo y terapeuta ocupacional que tuvo, definieron que la culpable del comportamiento de mi hijo era mi mamá. ¿Quién definió eso? Algún profesor, una psicóloga que vio... ¿Pero quién le entrega a ustedes esa supuesta información? Es que Cintia llevaba y le entregaba información de que mi mamá... Es que lo que pasa es que... A ver, envía claridad a la pregunta. ¿Quién le dice a usted que la señora... La psicóloga. ¿La psicóloga le dice eso? Sí. De hecho, yo fui a una sesión con la psicóloga en donde fui con Cintia y la psicóloga dijo que mi mamá tenía problemas psiquiátricos, cosa que me pareció bastante extraño porque mi mamá no la conoce. ¿Y evaluó a su mamá sin conocer? ¿Nunca la vio? Nunca la vio. Y la declararon como que tenía un problema psiquiátrico. A ver. Cuénteme su versión, me parece todo muy raro, señora. En el colegio pidieron una interconsulta para el niño. ¿Ya? Ya. Y ahí la psicóloga pidió hablar con los papás del niño. Y ahí fueron los dos. Donde ahí cada uno dio su versión delante de la psicóloga. Todas las cosas que pasaban. Todas las cosas que mi hija le dijo a los dos que podían pasar. ¿Por qué? Porque en la casa, por ejemplo, él está bien. Ella iba a ver a Sebastián porque eran pocas las visitas que tenía Sebastián a la casa. Son muy pocas las veces que le dijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la señora Frecia es muy permisiva en todo. Ella lo deja hacer de todo. Como todos las abuelas a los nietos. Señora, yo no quiero que me den su opinión personal. Lo que yo creo acá y me sorprende es que hasta ahora ninguno de los dos, la señora no la ha escuchado todavía, pero ninguno de los dos me está dando un diagnóstico médico de lo que tiene el niño. Es que no tiene diagnóstico. Es que me parece rarísimo que estén dando resoluciones como que la señora tiene un problema psiquiátrico si no han hablado con ella. Que al niño se ha derivado una psicóloga y no sepan por qué. Que ahora se ha derivado un psiquiatra y tampoco sepan por qué. Esa señora es inentendible. Lo primero que uno hace, si yo llevo a un niño, si cualquiera de nosotros lleva un niño al médico y el médico dice, mire, le vamos a dar una orden para que haya el psiquiatra. Uno dice, ¿y por qué? Es que por todos los problemas que está pasando. Pero usted le está poniendo nombre. ¿Pero por qué le pone usted nombre? ¿Por qué usted sabe que es porque la señora regalonea? ¿O por qué él sabe que es porque la mamá le dice cosas de la suegra? Aquí no importa lo que ustedes opinen. Porque ninguno de ustedes, hasta donde yo sé, es psiquiatra o psicólogo. Entonces, en algo tan delicado como la salud de un niño de cuatro años, ¿cómo pueden quedarse con los caguinas de familia y no tener claro por qué se están haciendo estos estudios? Yo le voy a pedir a nuestra psicóloga, Pamela Lagos, que ingrese. Señora jueza, ¿le puedo entregar esto? ¿Qué es eso? Son papeles, por ejemplo, de informes médicos, donde recién fue evaluado. Tengo dos papeles yo. Tráigame. Pamela, o sea, me parece solito lo que hemos escuchado acá. O sea, un niño que va al psicólogo, es derivado al psiquiatra y nadie sabe qué tiene, ni por qué lo derivan, ni nadie pregunta por qué lo derivan. Es que sí se sabe, sí se lo perde todo. Lo que pasa es que cuando uno está muy empecinado en pelear, probablemente en ese papel que tienes ahí va a aparecer el diagnóstico. Cuando uno está muy empecinado en pelear... Sí. A ver, espérate. Sí. Hay un diagnóstico y me lo trae ella. Hay un diagnóstico de una neuróloga. Sí, sí, hay un diagnóstico de una neuróloga. Es que se fue hecho, para que lo vea, sí. No, esto fue hecho para que usted se entere, señora. ¿Sí? ¿Usted no puede decirme que el niño no tiene un diagnóstico, que nadie sabe lo que tiene? Si este papel dice clarito lo que tiene. Es que eso es lo que, por ejemplo, yo... ¿Lo leí yo? No, sí lo leí. ¿Sí lo leí? ¿Qué tiene su nieto? Por eso, tiene trastornos, o sea, algo del autismo. Creo que para allá va. No estoy segura, sí, porque yo no tengo idea. A ver, yo le voy a dar un consejo general antes que Pamela le explique en detalle lo que es esto. ¿Y esto lo conoce usted? Sí. ¿Lo conoce? Sí, yo sí. ¿Pero todos dicen que no? A ver, a ver. Paremos un poquito para que la gente entienda en su casa. Cuando uno va a un especialista, sea un psicólogo, un médico, un abogado, un dentista, o lo que quiera, un arquitecto, y uno le dice, sabe que yo quiero saber qué tiene mi hijo, y el médico habla en un término, y usted no entiende, quiero que tengan esto clarito, tienen el derecho, el derecho de preguntarle al médico, y el médico tiene la obligación de explicarles esto en un lenguaje que ustedes lo puedan entender, y las veces que sea necesario. Así es. Sea el profesional que sea, ustedes están siendo atendidos, están pidiendo un servicio, y ese servicio lo paguen ustedes de su bolsillo, o lo pague el Estado a través de los impuestos de todos nosotros, tiene la obligación de prestar ese servicio. Y eso se los debe explicar. Apréndanselo de memoria. Con toda autoridad, pidan que les expliquen el diagnóstico que les están dando. Aquí hay un diagnóstico clarísimo de este niño de cuatro años, clarísimo. Y ninguno de ustedes lo sabía. Y no saberlo implica no entender lo que le pasa, implica no saber cómo tratar oportunamente lo que le pasa, no poder ayudarlo. Entonces, más allá de la chimuchina entre ustedes, que se culpan entre todos, el más perjudicado aquí es este niño de cuatro años, que ustedes están perdiendo el tiempo valioso en que podrían hacer una diferencia en cómo van a enfrentar su vida a futuro. Entonces, quiero que ahora, que dejen el rencor y las rencillas familiares de lado, y que ahora envíen sus oídos y sus ojos, y pongan la atención en Pamela, que les va a explicar, con lujo detalles, el diagnóstico que su hijo tiene hace rato. Acá hay un diagnóstico. Está dado por una neuróloga que lo derivó a tratamiento, y probablemente por eso la psicóloga a la que asistieron, al no ser especialista, también lo deriva, porque él necesita especialistas. Yo no sé si vamos a hablar libremente del diagnóstico de este niño, porque no quiero entrar en detalles por un tema, por resguardo del niño. Entonces, los detalles mayores yo se los voy a explicar después. Pero acá les puedo decir que estamos hablando de un trastorno neurológico. Esto no tiene que ver con que el niño, la abuelita le da mucho permiso, entonces el niño no tiene norma. No tiene que ver con que resulta que en el colegio el niño no le quiere hacer caso a la tía. No, acá estamos hablando de un funcionamiento, para decírselo como en chileno, me van a odiar todos los psicólogos y los neurólogos en la casa, pero hay que hablar en chileno. Su cerebro no funciona igual que el de otros niños, tiene un funcionamiento diferente. Ante eso, él requiere un tratamiento especial y probablemente lo va a requerir de por vida. Y necesitamos constantemente hacernos cargo, necesita tratamiento con psicólogo, con psiquiatra, con fonaudiólogo, con terapeuta ocupacional. Y necesita además que se involucre toda la familia en este tratamiento. Lo que no tiene que ver con si la abuelita lo regalonea o no lo regalonea. Acá no hay nada que ustedes hayan hecho para que este diagnóstico se genere, que eso es lo otro que pasó mucho en esta familia. Es por culpa del papá que se separó de la mamá, es por culpa de la abuela que no sé qué, es por culpa... Acá no hay nadie que sea culpable. Aunque hubieran sido una familia perfecta... Esto podría haber pasado igual. Podría haber pasado igual. Esto es un problema biológico y neurológico. Y lo primero que tienen que hacer es tomar ese diagnóstico que está escrito ahí y investigar lo más que puedan. Porque además el gran problema de este tipo de enfermedades es que hay muchas. Es como si dentro de este gran diagnóstico que a él le dieron existieran muchas, muchas posibilidades. Entonces necesitamos llegar, hacer todo un camino para llegar a un diagnóstico preciso, hacer todo un camino para saber exactamente cómo lo vamos a tratar a él en específico, porque él va a ser distinto a otros niños. Entonces todo este tiempo que han perdido reclamando, porque la abuela le da permiso para no sé qué, porque la mamá no quiere que salga no sé dónde, porque resulta que si yo lo llevo a la plaza se le van a pasar todos los problemas, porque resulta que si la abuela le pone normas se le van a pasar todos los problemas, ha sido nada más que una pérdida de tiempo en donde ustedes han elegido, y perdón que se los diga, porque cuando yo les pregunté, primero todos dicen que no saben. No obstante, cuando después uno les pregunta, saben por lo menos el nombre. Entiendo que a lo mejor pueden no saber qué significa ese nombre, pero el nombre lo tienen. Y cuando uno se preocupa de verdad por un niño, en lugar de preocuparse de pelear, toda esa energía la podrían haber puesto en saber de qué se trata esta enfermedad. ¿Puedo decir algo? Yo de verdad a lo mejor me equivoco en explicarle yo las cosas, pero por ejemplo cuando mi hija fue al doctor y se lo explicaron, ella llegó súper mal. Pero claro, a nadie le alegra saber que su hijo tiene una complicación. Ella pide ayuda, ella se lo ha dicho a él. Sí, pero no, señora. No, si por eso le digo, a lo mejor yo me equivoco en darle a entender, porque ese era mi motivo, por eso yo quise venir acá, porque necesitamos la ayuda de ella. Señora, acá las responsabilidades son, necesitamos el aporte individual de cada uno. Él que se preocupe de lo que hacer, la señora de lo que puede hacer ella, y usted de lo que puede hacer usted, y su hija de lo que puede hacer su hija. No pierda el tiempo indicando con el dedo alto el frente, porque a su nieto eso no le sirve de nada, de nada. Y que usted no entienda lo que su nieto tiene, es un grave impedimento para su nieto. Por eso yo también... Por eso que les pedí, pero así detalladamente, que por favor no perdiera el tiempo en defenderse, y que pusieran todas estas tensiones en lo que está explicando Pavela. No, si... Si usted tuviera clara la enfermedad de su hijo, de su nieto, perdón. Cuando yo le pregunté qué tiene su nieto, yo no hubiera necesitado preguntar nada, porque usted me lo hubiera contado, en tres palabras me hubiera dicho qué es lo que tiene su nieto. Usted o no quiere entenderlo... No, si yo lo entiendo. ...o no ha logrado entenderlo. No, si yo lo entiendo. Señora, insisto sobre el tema. Si usted lo hubiera entendido, si usted lo hubiera entendido, me lo hubiera dicho. Punto uno. Segundo, sería irrelevante toda la chimuchina entre las familias, porque no va a cambiar ninguna circunstancia. No sirve para nada. Estarían tratando de aunar fuerza para hacer las terapias que les están solicitando, que tienen una razón tremendamente importante. Insisto sobre este tema, y a lo mejor tú Pamela puedes explicar mayor en detalle, cuando un niño que viene con una dificultad es intervenido a temprana edad y los papás asumen a cabalidad la responsabilidad que eso implica, pueden hacer una diferencia, pero abismante en el futuro de ese niño. Sobre todo mientras antes mejor, porque mientras más chicos, más plásticas son nuestras neuronas. ¿Qué quiere decir eso? Más se puede moldear nuestro cerebro, más fácil es manejarlo. Por eso es que esto tiene que ser desde ahora ya. Y no, ustedes no entienden el diagnóstico, no han hecho la pega, por lo menos, a lo mejor saben el nombre, pero no han hecho la pega. Porque cuando yo hablé con su hija, que es la mamá de este niño, que no está acá porque tiene ocho meses de embarazo, ella, todas las cosas que ella buscaba hacer para poder ayudar a su hijo, eran todo lo contrario a lo que se hace con estos niños. Una de las cosas, por ejemplo, que ella me decía es que ella estaba muy enojada porque la abuela no lo retaba cuando el niño le tiraba el pelo. No podemos retar a un niño con un diagnóstico como este. No podemos. Porque el niño no es agresivo, como dicen ustedes. Es un niño que no entiende el mundo. Es un niño que funciona distinto. No es que... No estamos hablando de un niño... Para que entienda la gente en la casa. Sí, hay niños que pueden tener bajo control de la agresión. Este no es el caso. Este es un niño que le cuesta entender el mundo que lo rodea. Por lo tanto, tratar de imponerle normas sociales explicándole que a la abuelita no se le tira el pelo, no sé qué, es lo que menos nos importa en este momento. Lo primero es recordarlo a él. Exacto. Y nosotros como programa también queremos resguardar a este niño y por eso no hemos hablado abiertamente del diagnóstico. Creo que es algo reservado para la familia. Pero es primordial que entiendan que tienen que interiorizarse de cuáles son las formas de actuar, cómo se maneja, cuáles son las terapias, cuál es la razón de por qué lo están derivando a un terapeuta ocupacional, cuál es la razón por la cual están pidiendo una evaluación psiquiátrica o una evaluación neurológica. Que entiendan, porque en la manera en que entiendan van a asumir la gravedad del asunto y la responsabilidad que implica y compromiso que implica de parte de ustedes. Yo por lo mismo voy a pedirle a Pamela que siga conversando en privado con ustedes tres y ojalá se sume a esta conversación su hija también. Es una conversación donde no queremos increpar a nadie, donde no queremos exigirle nada a nadie, solo queremos contarle cuál es la situación de su hijo y que cada uno en conciencia vea de qué forma asume esta responsabilidad. Pero les suplico que dejen de pelear. Porque si hay algo que altera al niño que no le sirve de nada son las discusiones entre ustedes. Respecto a la pensión de alimento, caballero, espero que usted nos plantee una fórmula de solución a esta deuda y que empiece a cumplir con los pagos que tiene. Esta solución que usted plantea y que piense ahora en privado la podemos traducir a un acuerdo para presentar en el tribunal. Espero que al entender la enfermedad de su hijo entienda lo necesario que es su compromiso también con el pago de alimento. Pamela, te pido ese favor enorme que converses con ellos y con esto cerramos la sesión. Si usted no está entendiendo, si las palabras son extrañas, por favor, no duden en preguntar. Los médicos siempre, de alguna u otra manera, se las van a arreglar para explicarle. Sobre todo cuando se trata de la salud de un niño. Es su deber preguntar, es su derecho saber cuál es su diagnóstico. Y es parte de su deber de padre también saber todo lo que pasa con la salud de sus hijos. Deciré se preocupa por su suegra que está viviendo la vida como si fuera un adolescente. Muy buenas tardes, ahora la sesión. Doña Deciré, bienvenida. Buenas tardes. ¿Cuál es su caso? Bueno, vengo a demandar a mi suegra porque tiene 87 años y ella es muy arriesgada para las cosas que hace. No mide consecuencias de sus actos. Por ejemplo, está jardineando y se sube arriba de un tarro plástico para encaramarse a cortar las plantas o arriba de una escalera muy alta de dos metros sin afirmarse, sin tener resguardo. ¿Y han hablado esto con ellos? ¿Le han dicho que esto es peligroso? Le digo, bájese de ahí, no se suba arriba de los tarros, ponga una escalera, que le tenga una escalera buena de aluminio para que ella esté firme y no, no me voy a caer, dice, no me voy a caer. Yo estoy bien así, bájese de la silla, se suben unas sillas plásticas donde ya están todas las patas abiertas con el peso porque no es muy delgadita y ya está a punto de caerse al suelo y igual se sube. ¿Y esta señora siempre ha sido así de arriesgada? Sí, siempre ha sido bien inquieta, pero yo le digo que tenga cuidado porque para la edad de ella una caída es delicada. Se quebra una cadera o una rodilla, después tiene que estar en cama y ella es de las personas que no le gusta estar en cama. O sea, esta demanda viene netamente de la buena relación que usted tiene con su suegra y la preocupación que está teniendo por las actitudes de ella. Sí, porque si se cae, se quebra la cadera, ¿qué va a pasar? Va a estar en cama y ella llora cuando está en cama porque se aburre y ¿quién la va a cuidar? Yo la voy a tener que cuidar. ¿Y los hijos de ella tiene hijos, me imagino? Un solo hijo. ¿Su marido? Mi marido, sí. ¿Qué opina él? Mamá, bájate, mamá, bájate, pero como ella es media por fiar, no... no lo quiere hacer. No lo quiere hacer porque es muy chora, es muy intrépida. ¿Cuánto tiempo que es su suegra? 33 años. ¿Y esto se desarrolla desde algún minuto en la vida o los 33 años ha sido así? O sea, no era tan inquieta como ahora. Yo encuentro que con la edad que va pasando... ¿Se va poniendo más inquieta? Sí, sí, se ha puesto más inquieta. En vez de irse tranquilizando, usted ha sido más arriesgada. Sí, yo creo que quiere tener 20 años nuevamente. Entonces, es peligroso, encuentro que es peligroso. Ahora, ella hace cosas que ninguna otra persona lo hace. Yo, por ejemplo, no me tiraría de un parapente. ¿Se ha tirado de parapente? Sí, se tira de parapente. Se grabó ella misma con la persona que le ayudó a tirarse. ¿Y ustedes sabían que lo iba a hacer? Sí, nosotros fuimos porque mi hijo se ganó un premio y ella se quiso tirar porque yo no quise. Entonces, se tiró ella en parapente. O íbamos a la piscina donde hay un tobogán de muchas vueltas para caer en el agua y ella se tira, sube la escalera tres, cuatro pisos y se tira el agua en el tobogán. Entonces, hay cosas que... Nuestra periodista Javiera López quiso ir a conocer a su suegra y mostrarnos cuáles son las osadas cosas, las osadas actividades que ella tiene en el día a día. Veamos. Buenas tardes, Carmen Gloria. Efectivamente, tras recibir este caso, quisimos saber quién es la famosa abuela estrella. Y cuando digo famosa, no exagero porque tiene cientos de seguidores en su Instagram donde todos podemos ver las locuras y la energía que tiene esta abuelita de casi ya 90 años. Veamos qué es lo que me encontré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tazmin, háblame por favor un poquitito de la infancia de tu abuela. Mi abuela se casó súper joven y de ahí tuvo a mi papá. Al principio era como más callada pero nosotros cuando empezamos a crecer más y empezamos a ir a fiesta o empezamos a hacer cosas como entretenidas salió el internet y todo como que mi abuela se fue sumando como de a poco a las locuras que nosotras hacíamos. Sí, trabajó toda su vida, tuvo un solo hijo y fue luchadora. Ahora yo creo que ya, como ya no está trabajando, que aproveche y disfrutar. O sea, ¿qué más va a hacer? Que disfrute, que viva la vida como ella quiera. Sí, sí, cuéntame, ¿qué es lo más loco que ha hecho la abuelita estrella? Cuando nos tiramos en parapente. Todo fue porque a mí, para mi cumpleaños, me lo regalaron. Abuela, te tirás y sí, me tiró. Fue ya, yo primero, no sé qué, fue corriendo, corriendo y se tiró. Y ya, pues, todo impresionado. Cuando nos fuimos a Chiloé, había que subir un cerro y ella lo subía a las primeras. En la piscina igual, pues, en la piscina hay un tremendo trampolín y ella igual se tiraba. Encuentro que en verdad es un ejemplo para todos. Porque de repente la veo y tiene más energía que yo, yo creo que quedarme acostada. Y ella está activa en el patio, subiendo y bajando. ¿Cómo nació la idea de crear una cuenta de Instagram de la abuela estrella? Yo vi a una abuela gringa. Le dije, mira abuela, podríamos hacer eso, lo pasaríamos bien. Y le mostré todos sus videos. Me dijo, ah, sí que soy más entretenida que ella, así que hagámoslo. Y ahí le creamos la cuenta, empezamos a subir como todas las fotos, todos los recuerdos de ella que teníamos. Y después cosas nuevas. Cuéntame, ¿cómo ha sido la relación entre tu madre y tu mujer? Súper mala. Súper mala porque siempre tiene un problema. Que se tiene que subir, se tiene que bajar. Que cuidado acá, que cuidado allá. Es pésimamente mala. Apoyo a mi señora, porque ella tiene la razón. Porque se puede caer, que siempre anda haciendo cosas con los maceteros y para la edad que tiene hay que tener cuidado. ¿Qué esperas de todo esto que está pasando? A que ella sea feliz a la edad que tenga y que lo pase súper bien y que disfrute su vejez. Por eso es que estamos al lado de ella y disfrutando con ella. Es increíble, increíble. Y yo creo que me preocupa cuando, porque comparto su preocupación, cuando la vi tirarse en parapente, ¿cómo está su corazón? Bien. ¿Está médicamente bien? Sí, la tenemos bien, controlada, con remedio, con doctor, con sus controles al día. Bien. Ella se tira de cualquier parte y yo, por ejemplo, me subí al barco pirata con ella y tuve que parar el barco pirata. Lo tuve que parar, gritaba como loca yo, que páreme, páreme. ¿Y ella felé? Ay, me dijo tan gallina, cobarde. Yo me bajé y ella, el barco pirata es el que da vuelta, no el que hace nomás. ¿El que da vuelta entero? En 360 grados, yo no. Ella, no. A mí siempre me ha tratado de gallina, de cobarde, pero yo encuentro que ella tiene el corazón muy fuerte, yo creo. Y hay unas posiciones encontradas, por un lado está usted y su marido, el hijo, que consideran que esto es muy arriesgado, que les preocupa, pero las nietas están felices con nuestra abuela. Ah, sí, pues a mi hija le celebran todo, todo le celebran. Hasta le crearon un... Sí. ¿Cómo se llama? Un Instagram, sí, la abuela estrella. Sí. Ella se hizo muy amiga de la producción del programa. Cuando empezamos a investigar este caso, a conversar con ella, algunos se sumaron a estas locuras de ella. Incluso hicieron un video que quieren que veamos. La invito a ver. La invito a ver. Está acá, pero estrella. ¡Qué maravilla! ¿La puedo abrazar? ¡Abravilloso! ¡Abravilloso! ¡Bien, bia, bia, bia! ¡Bien, bia! ¡Bien, bia, bia! ¡Bien, bia, bia! ¿Usted está feliz? ¿Me está pasando? ¡Maravilloso! ¡Bien, bia, 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 bia! ¡Bien, bia, bia, bia! ¡Bien, bia, bia, bia! ¡Bien, bia, bia, bia! Pero nos impresiona, estrella, por Dios! Conoce a la gente de Rojo, a la gente del Matinal. Estuvo con todos ahí. Sí. ¿Iba a quedar entre los talentos de Rojo? Yo creo, no sé, creo. ¿Qué piensa de esta preocupación que tiene su nuera y su hijo? Que encuentra que estas locuras son muy arriesgadas, que van en contra de la seguridad, tranquilidad que usted debiera tener. Mi amor, yo encuentro yo que las cosas las hago mientras yo viva. ¿Para qué? Si a mí me nace hacer esto, yo lo hago. Porque a mí me gusta. ¿Qué saco estar una vieja ahí sentada, arrugada, por ahí en el rincón? No me parece. Tiene energía todavía para hacer muchas más cosas. Claro. ¿Qué se siente tirarse el parapente con esas imágenes? Bonito, 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 bonito. Precioso. ¿De verdad no tenía miedo a mi marido? No, 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 no. ¿Nada? Nada. ¿Y ahí en qué está? Aquí estamos en... En Brasil. En Brasil. Ya. Porque fuimos a Brasil y el día está tan lindo y después se puso a llover. ¿Y ahí siguió? ¿No la amainó la lluvia? No. Miren. Ay, no, esas imágenes de terror. Yo me muero. No, Ima. Ahí, sin duda, que se toman los resguardos necesarios, ¿cierto? Para cualquier persona que revisa que pueda estar en condiciones de hacer esa pirueta. Y eso, miren. Claro, eso fue una. ¿Ves? Pásándolo bien ahí con el pascuense. Rapanuía. Qué maravilla. Yo entiendo que en todas esas actividades hay ciertos recuerdos que se toman, pero hay otras en las que parecen un poquito más complejas, que es más riesgosa, por tanto. Subirse arriba de una silla, subirse arriba de una escalera. A lo mejor con eso sí tiene algo de razón su nuera que debiera tomar ciertos cuidados. Es increíble. Increíble. Yo creo que me preocupa cuando, porque comparto su preocupación, cuando la vi tirarse en parapente, ¿cómo está su corazón? Bien. ¿Está médicamente bien? Sí, la tenemos bien. Controlada con remedio, con doctor, con sus controles al día. Bien, ella se tira de cualquier parte. Yo, por ejemplo, me subí al barco pirata con ella y tuve que parar el barco pirata. Lo tuve que parar, gritaba como loca yo, que páreme, páreme. ¿Y ella felé? Ay, me dijo, tan gallina, cobarde. Yo me bajé y ella, el barco pirata, el que da vuelta, no el que hace nomás. ¿El que da vuelta entera? En 360 grados. Yo no. Ella, no. A mí siempre me ha tratado de gallina, de cobarde, pero yo encuentro que ella tiene el corazón muy fuerte, yo creo. Y hay unas posiciones encontradas. Por un lado está usted y su marido, el hijo, que consideran que esto es muy arriesgado, que les preocupa, pero las nietas están felices con nuestra abuela. Sí, pues a mi hija le celebran todo, todo le celebran. Hasta le crearon un... Sí. ¿Cómo se llama? Un Instagram, sí, la abuela estrella. Sí. Ella se hizo muy amiga de la producción del programa. Cuando empezamos a investigar este caso, a conversar con ella, algunos se sumaron a estas locuras de ella. Incluso hicieron un video que quieren que veamos. La invito a ver. La invito a ver. La patrita went away. And I don't have a search man. Will you still call me baby when I'm over with you? Está acá. Pero estrella. ¡Qué maravilla! ¿La puedo abrazar? Usted está feliz Está pasando maravilloso Maravilloso Venga a contestarme la demanda De su hija y de su nuera Pero nos impresiona Estrella por Dios Conoce a la gente de Rojo A la gente del Matinal Estuvo con todos ahí ¿Iba a quedar entre los talentos de Rojo? Yo creo, no sé ¿Qué piensa de esta preocupación Que tiene su nuera y su hijo? Que encuentra que estas locuras Son muy arriesgadas Que van en contra de la seguridad Tranquilidad que usted debiera tener Mi amor, yo encuentro yo Que las cosas las hago Mientras yo viva ¿Para qué? Si a mí me nace hacer esto Yo lo hago Porque a mí me gusta Que se va a costar una vieja Ahí sentada, arrugada Por ahí en el rincón No me parece Tiene energía todavía Para hacer muchas más cosas Claro ¿Qué se siente tirarse el parapente? ¿Cómo se imagina? Bonito, bonito, bonito Bonito, precioso ¿De verdad no tenía miedo? A mí me da miedo No, 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 no ¿Nada? Nada ¿Y ahí en qué está? Aquí estamos en... En Brasil En Brasil Porque fuimos a Brasil Y el día está tan lindo Y después se puso a llover Y ahí siguió ¿No la amainó la lluvia? No Miren Ay, no, esa imagen es de terror Yo me muero No, y más Ahí sin duda que se toman los resguardos necesarios ¿Cierto? Para cualquier persona Que revisen que pueda estar en condiciones de hacer esa pirueta Y eso, miren Claro, eso fue una ¿Eh? Pásándolo bien ahí con el pascuense Rapanuía Maravilla Yo entiendo que en todas esas actividades hay ciertos resguardos que se toman Pero hay otras en las que parecen un poquito más complejas Que... Más riesgosa, por tanto Subirse arriba de una silla Subirse arriba de una escalera ¿No a lo mejor con eso sí tiene algo de razón su nuera que debiera tomar ciertos cuidados? Mijita, mira Es que yo toda la vida lo he hecho Si veo una silla que está buena, me subo arriba Ah, ya, pero toma el resguardo de verificar cómo está la silla Y todavía tengo un tarrito más chico Que me subo al tarrito más chico primero y después a la escalera Así que no, si soy cosa seria No, no soy así nomás ¿Y piensa hacer esto para siempre? Hasta cuando yo pueda, mi amor Hasta cuando Dios pueda darme la vitalidad que tengo Porque después de más viejita yo creo que no voy a ser capaz Quizás Y con su nuera Su hijo dice que le preocupa que se lleva muy mal con su nuera Que discuten por esta situación Mira Mi llena es muy, como te quiero decir yo Es mucho lo que me cuida Me entiende que no haga esto, que no haga esto O sea, como encuentro que no me deja ser como yo Pero entiende que eso es cariño Lógico A lo mejor es muy sobreprotectora Muy sobreprotectora Muy sobreprotectora ¿Usted quiere a su nuera? Sí, pues ¿Cómo no la voy a querer? Vamos a pedirle a Luis Hernán Guerra Que se sume a esta conversación Porque creo que es muy, muy interesante Porque nos está dando una enseñanza de vida a usted con su actitud Chile es un país que lo hemos dicho muchas veces Que está envejeciendo muy rápidamente Luis Hernán Y nos está costando a asumir esta nueva realidad Y asumir que nuestros viejos no son los mismos que fueron nuestros abuelos Hoy día tenemos esta actividad, esta energía Que por un lado es maravillosa, la contagia Pero por otro lado yo no puedo evitar ponerme en los zapatos de Doña Desiré Y decir, igual da susto Tirarse de ese parapente o hacer locuras También hay cosas que a uno le da miedo que le pase algo ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo convivimos con eso? Porque tú muy bien lo dijiste Cariño, esto es cariño Hay cariño de la protección Pero muchas veces esa sobreprotección Es la cual vamos invalidando a nuestros propios adultos mayores Entonces ahí es donde tenemos que lograr equilibrar esto Equilibrar estas historias que Claro, esta energía Porque conversamos Estuvimos conversando con la abuela estrella Y que por supuesto la energía contagia Y contagia esta historia Esta historia de resiliencia Esta historia que es un ejemplo para las nuevas generaciones Claro, las historias cambiaron Y estrella nació en un Chile distinto Y tuvo una historia distinta Y que, ¿por qué habla del concepto de la resiliencia? Porque ese quiebre en la vida que existió en estrella fue una nueva etapa ¿Cuál es ese quiebre estrella? ¿Usted lo sabe? Su nieta también algo nos adelantó Dijo, mi abuelita antes no era así Antes era más tranquila, era media callada Y hubo un minuto en que se abrió Pero encuentro yo que la vida es tan corta Entonces yo digo, voy a aprovechar de vivir estos días que me quedan a mi manera Pero hubo un minuto en que cambió su personalidad Y se puso más intensa, más osada Sí ¿Sí? ¿Y sabe o tiene claro qué fue lo que lo provocó? ¿Qué hizo que usted cambiara su forma de vivir la vida? No, es que me puse a pensar ¿Qué saco de vivir la vida así? Si yo soy enérgica Tengo mucha vitalidad Y yo la puedo hacer ¿Por qué no la hago? Esta historia va relacionada a, claro Ese quiebre en el cual había una historia De su matrimonio En el cual ahí es donde Ya cuando su marido parte Está esta posibilidad Y de este concepto de la resiliencia ¿Qué significa resiliencia? Re es volver ¿A qué? A asiliarse A conciliarse Y a encontrarse con uno Porque, y esto es muy importante El ejemplo que está dando Estrella para todos ¿Qué es lo que es? Que no importa la edad en la cual estemos Siempre podemos volver a reinventarnos Siempre podemos volver a encontrar A darnos una nueva oportunidad Pero por supuesto ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a cambiar Y vamos a cambiar Y no somos los mismos de hace 20 años atrás Y no vamos a ser los mismos en 5, en 10, en 15 años más Entonces, muy interesante Lo que la señora Estrella nos dice Y que es el hecho de los días que me quedan Ese concepto de los días que me quedan Es cuando nosotros somos conscientes Y esta es una lección de conciencia De cómo nosotros Cuando somos conscientes de lo que somos Y de lo que podemos Es cuando logramos realmente el goce El disfrute Ahí es donde Tenemos que lograr hacer una negociación Y tenemos que lograr conversar esto ¿Por qué? Porque la abuela estrella ¿Por qué tiene toda esta energía? ¿Y por qué logra tener esta capacidad De hacer todo esto? Porque tiene un entorno Que muchos de nuestros abuelos No lo tienen en Chile Y que es el abandono Al contrario Aquí hay una familia Que está con ella Aquí hay unos nietos Que la adoran Aquí hay una nuera Que a pesar de esta preocupación Y de que estas historias Que me contó Que muchas veces Ah, está este conflicto De decir ¿Quién se hace cargo de la cocina? ¿Quién es el que da las lecciones acá? Pero finalmente también hay cariño Un hijo único En el cual también ama a esta mamá Por eso es tan importante Toda esta energía Porque muchos de nuestros abuelos Porque finalmente mueren Y mueren por la sintomatología de la tristeza Y la tristeza Es lo que muchas veces Está catalogado Que se llama marasmo Que todas las personas Estamos llamados a ser queridos Y cuando nosotros no somos queridos Y cuando nosotros no somos reconocidos Cuando nosotros no somos vistos Como una persona en nuestro rol Es que desaparecemos Fíjate que eso es muy concordante Con las últimas cifras Que se han conocido Respecto a la tercera edad La tasa de suicidio En la tercera edad Es altísimo Y la tasa de depresión También Y yo creo que Es una gran verdad Que eso se debe principalmente No a las pensiones Miserables que se pagan No a la falta de recursos No a la enfermedad Sino que a la soledad Al no sentirse queridos Al no sentirse acompañados Eso es una Yo creo que es casi una enfermedad En estos siglos En estos días Que poco la vemos Que poco hablamos de ella Porque cada uno está En su propia rutina En su propio mundo Y no nos tenemos Ni el tiempo Ni la preocupación De mirar De mirar a nuestros viejos Y esto es un ejemplo De todo lo contrario Aquí hay Y eso es lo rescatable Y lo bonito de esta historia Que llega a emocionar Lo que acaba de decir Luis Hernán Que hay una familia Pero muy conglomerada A pesar de ser chiquitita A pesar de ser un hijo único Una nuera Las únicas dos nietas Pero están muy unidos Muy juntos Y yo creo que eso es lo que La ha llenado A esta abuelita A esta señora De vitalidad De energía De ganas de vivir la vida Intensamente Y me impacta también Y eso quisiera Que pedirle a usted De verdad Que le hablara A cientos de personas Que están En una edad parecida A la suya Pero están en su casa Pensando Que pucha No hay plata Que están enfermos Y esa frase Que dijo usted Demuestra lo distinto De cómo usted ve la vida Para algunos El que quede en pocos días Es motivo de tristeza Es motivo de entonces Ya para qué No vale la pena Para usted La misma frase Ya quedan pocos días Es motivo de Vivamos a concha Estos pocos días Así Entonces háblele A la gente Que tiene su edad Que tiene su Su misma Rango etario Y que la está viendo En la televisión Y que obviamente No está con la misma energía Que usted ¿Qué le diría A esa gente? Que despierten A la realidad Que viva La vida Mi hijita Antes que se les vaya ¿Qué le voy a decir? Que uno tiene Que aprender A vivir Sí La vida es del color Que uno decide Mirarla, ¿no? Por supuesto Pero también Hay un llamado No solamente A los abuelos De Chile Sino es un llamado A todas las familias De Chile Todos tenemos Algún abuelo cercano Es el minuto Que se acerquen El minuto Que los contacten Es el minuto En que vayan A escucharlo A acercarse Y si no tienen Un abuelo cercano Acérquense A una fundación Siempre hay un vecino Siempre hay una fundación Cercana ¿Por qué? Porque son ellos Los que construyeron Este Chile Y ellos tienen experiencia Ellos tienen la sapiencia Y si nosotros Tenemos la capacidad De escucharlo Vamos a aprender Lo bueno Y también de los errores Por eso es tan importante Este caso Por eso es tan importante Este caso En el cual Me alegro mucho Que podamos tener La posibilidad De enseñar A las familias En Chile Que como La abuela estrella Esperamos que hayan Cientos Pero también Esperamos que cada día Hayan menos noticias En las cuales Encontremos abuelos Abandonados En el cual Nuevamente Podemos morir de pena Sí Y podemos evitarlo Sí Y eso no se hace Con un fármaco Eso hace simplemente Con el hecho De poder Hablar con alguien El trato Que logramos hacer Es el hecho Que la abuela estrella Eso sí Tiene que bajar Un cambio Y tiene que bajar Un cambio En el hecho Y esto era una conversación Que tuvimos De poder cuidarse Poder cuidarse En el hecho De que nuestra cabeza Por supuesto Que nos sentimos No de la edad Que dice nuestro carné Porque lo más probable Es que su cabeza No dice lo que dice El carné ¿O no? No ¿De qué edad se siente? Yo me siento 50 años Y quizás menos Yo tengo 53 Y no tengo su vitalidad Pero por lo mismo Nos debemos recordar Que sí En la cabeza Tenemos otra edad Pero nuestro cuerpo Muchas veces No nos responde Y por eso Tenemos que También retribuir A esta familia Que la quiere La protege Es decir Lo voy a cuidar Un poquito más Trato hecho Trato hecho Trato hecho Muchas gracias Luis Hernán Éxito Es que tenemos El honor Y le agradecemos De corazón Que haya venido El Servicio Nacional Del Adulto Mayor A través de su Coordinadora Metropolitana Doña Pamela Mardones Para que nos hable De esto Del envejecimiento Activo Participativo Integrado En nuestra comunidad Integrado En nuestra familia Qué bien que hace Y es cosa de mirarla Para enterarse Lo bien que hace Pamela Muchísimas gracias Por venir a nuestro programa Siempre es importante Tener la colaboración De las entidades Que corresponde Como ustedes Hablemos un poco De lo que estábamos Conversando hace un rato Con Luis Hernán De las altas tasas Que hay de depresión Y de suicidio En el adulto mayor Y que es inevitable Relacionarlo Con la soledad Con la situación De abandono Que viven Como el cambio Que estamos viendo En estrella Parece consecuencia De todo eso Que no está Aquí no hay soledad Que hay mucha compañía Hay mucho amor Hay mucha integración Bueno efectivamente Como tú dices El tema de la soledad Es un tema Que además es transversal Aquí la soledad Para adulto mayor Es igual Para aquellas personas De distintos estratos Socioeconómicos En rural Sea En ciudades En fin Atraviesa todo Y ese es el mayor Uno de los mayores problemas Que tenemos ¿Verdad? La soledad ¿Qué nos acarrea? Nos acarrea depresión Nos acarrea Muchas veces Auto-invalidarse ¿Verdad? Restarse de este mundo Como que ya se empieza A restar De todas las actividades sociales Exactamente Exactamente Esa soledad Muchas veces Está dada Porque viven solos Y otras veces También está dada Que viven en familia ¿Por qué? Porque bueno Están estudiando Están trabajando Todo el mundo Hace su vida Y el adulto mayor Muchas veces Invisibilizado Eso es lo que Bueno Nosotros Como Servicio Nacional Del adulto mayor Tenemos Uno de los objetivos Principales Es poder Lograr Que la sociedad Tenga un cambio Un cambio de mirada Si el adulto es mayor Vamos por una De las primeras cosas Porque yo creo Que hasta hace pocos años Y todavía Se encuentra muy arraigado Esto de que el adulto mayor Debiera permanecer En la casa Tranquilo Sentado Al lado de la estufa Aquí tenemos un caso Que no tiene nada Que ver con eso Absolutamente Bueno La señora Estrella Es precisamente Un ideal Que tenemos En cuanto a vitalidad A alegría A lo que transmite A su relación Que tiene con las nietas ¿Verdad? Vive en familia Vive en su barrio Ella trabajó Hasta hace pocos meses Es una mujer Que hace lo que quiere hacer ¿Por qué? Porque ella es una mujer autónoma Es un ser humano Quizás ese es el primer tip Que debiéramos transmitirle A la gente Que si un adulto mayor Está cumpliendo Sus facultades mentales Que haga lo que quiera hacer Exactamente Yo que sí Yo le diría Que bueno Siempre ahí tiene que haber Un autocuidado ¿Verdad? Un poquito medir De repente Algunas acciones Que uno quisiera hacer Pero también De repente Hay que cuidarse ¿Verdad? Pero en lo esencial Yo creo que usted Es un ejemplo Es un ejemplo De lo que es El envejecimiento positivo ¿Qué es el envejecimiento positivo? Es primero Tener una concepción Positiva De lo que es la vejez De lo que es el proceso De envejecimiento A los 60 años ¿Quién está Viejo viejo Que se pueda decir? No La verdad es que no Hoy día Más del 85% De los adultos mayores Es autovalente Es autovalente Como usted En distintas condiciones Pero es autovalente Entonces Y el resto El otro 15% Son personas Que tienen diversos tipos De dependencias Sin embargo La sociedad Tiene La concepción Cree De que es al revés De que el 85% De la población Es dependiente Y que son muy pocos Los que efectivamente Son personas Que son autovalentes Y que pueden hacer Todo tipo de cosas Si no tengo Un grupo de contención Como este maravilloso Grupo que tiene Que la rodea A Estrella Si no tengo hijos Si no tengo Una nuera amorosa Y preocupada Si no tengo vecinos Si estoy sola Ahí o solo ¿Hay algún lugar Donde yo pueda recurrir O a la municipalidad O con ustedes Para lo mejor Tratar de hacer actividades Con otras personas De edad similar ¿Tratar de estar Más participativo? No aislarme No quedarme Mira efectivamente Existen muchas alternativas Como le decía Lo ideal es poder envejecer En su casa Con su familia Como lo hace ella En su barrio Con sus vecinos Que ella pueda Seguir teniendo Una vida Totalmente Normal Igual como lo ha hecho Toda su vida Si quiere seguir trabajando Como lo dice ella Que lo haga Si quiere En fin Hacer cualquier otra actividad Que lo haga Ahora en el caso De las personas Que no tuvieron hijos Que están solas O que los olvidaron O que tienen familias Que se han Han roto las relaciones Hay muchas historias La verdad Bueno Si esa persona No es capaz De poder Seguir viviendo Sola Porque ya Entró En algún tema De dependencia Ya sea física O cognitiva Efectivamente Hay alternativas Pero si esa persona Está en capacidad De poder seguir Teniendo vida Activa Están Por un lado Están talleres En los municipios En general Los municipios Tienen talleres Tienen programas De adulto mayor Nosotros como Servicio Nacional De adulto mayor Tenemos Algunos dispositivos También Tenemos por ejemplo Un programa Que se llama Vínculos Ese es un programa Que está dirigido Precisamente A personas Que están Solas Que están Aisladas De la red Que no tienen Contacto Con otros adultos Mayores Personas que están Como digo Pueden estar acompañadas Pero que están En una situación De soledad A esas personas Se les invita A participar En un programa Que es un apoyo Psicosocial Que dura dos años En el cual La primera parte Es un apoyo Individual En su hogar Se les invita A participar Y tienen que Aceptarlo Primero que nada Eso se trabaja Con el Ministerio De Desarrollo Social Y nosotros Y también Con los municipios Están prácticamente Todos los municipios De la región Metropolitana Y en el país También Muchos Y entonces A estas personas Primero Se les trabaja Su historia de vida En fin Y posteriormente Viene todo un trabajo Grupal Un trabajo grupal Que los va Incorporando A la red Se les va Se les va Dando herramientas Para que ellos Puedan Ir Aprendiendo Nuevas cosas Saliendo Haciendo turismo Haciendo Muchas Muchas otras cosas Que si no Habrían estado Habrían seguido Estando aislados O sea Ahí Si yo ingreso A la página Del Senama Puedo ver Las actividades En las que puedo Yo participar Como adulto mayor Y dejar de estar solo Exactamente Este programa De vínculos Por ejemplo La región Metropolitana Tiene Más de 8 mil Personas Que están siendo Partícipes De este programa ¿Y a qué pasa Si yo conozco Soy vecina De algún Abuelito Que veo Que no lo vienen A ver Que está solo Que me doy cuenta Que está quedando Aislado ¿Puedo yo Avisar eso A alguna parte? ¿Poner una Voz de alerta En alguna parte? Bueno Existen alternativas Si usted ve Que es solamente Que está solo Que está un poco Abandonado Pero que se puede Mantener por sí mismo En fin A la municipalidad Se puede ir Al programa Adulto mayor Y decir Mira Tengo una vecina Que está en esta situación Sería bueno Que ustedes se pudiesen Acercar Y invitar A que participe La participación Es fundamental Y es uno De nuestros ejes Acercarse también Directamente Y preguntarla ¿Cierto? También Por supuesto que sí Por supuesto que sí Existen muchos clubes De adulto mayor En todos En todos los municipios Esos clubes Acogen muchas veces A las personas Que están Que están solas Y los invitan ¿Ya? Pero todo eso Se puede hacer Directamente A un club ¿Verdad? O también A través del municipio Que también tiene relación Con los clubes O sea Alternativas Existen Hay un número En la página De ustedes Me dice la producción El 800 400 035 Que es Orientación Sobre esto ¿Puedo también Llamar ese teléfono? También puede llamar Preguntar cualquier cosa Que a lo mejor No hayamos conversado acá Que no quede clara acá Absolutamente Absolutamente Lo que yo quiero recalcar Es que La señora Estrella Vive la vida Con mucha alegría Con mucho ánimo Con mucha energía ¿Ya? Y la nuera Yo entiendo Su preocupación La entiendo ¿Ya? Pero también Quiero decirle Que Hay que Hay que respetar A las personas mayores Hay que respetar Su autonomía Si ella Quiere Salir Quiere hacer Cosas que Efectivamente Son su sueño Porque contaba Su historia Que ella Pasó una época Que era En cual estaba Mucho más restringida De hacer estas cosas Y ella tuvo un vuelco La vejez también Es una oportunidad De realizar sueños Y yo creo que eso Es muy bonito Que ella Que ella esté Cumpliendo sueños Uno nunca termina De soñar Uno nunca termina De 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 tener Metas De tener objetivos ¿Ya? Y usted Tiene además Una familia maravillosa Que la quiere Que la apoya Y que Como te digo Yo entiendo tu preocupación Pero tienes que tener Confianza ¿Ya? Ahora Yo entiendo que si ella Claro Se quiere subir a una escalera Acá Claro Tomar las precauciones Y a lo mejor Apoyarla Pero nunca negarle Nunca negarle Al contrario Apóyala Ella Actualmente Puede hacer Todas estas cosas Ojalá Ojalá Que sea así Para siempre Para siempre Se lo deseo De verdad Pero Siempre con respeto Con el cariño Que le tienes Que yo sé Respetar su autonomía Eso es muy importante Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por toda la información Que nos entregan Y por colaborar Con nosotros Con nuestro programa Cuando quieras Muchas gracias Gracias Me sueño Me encanta Yo insisto Yo creo que todos los que pasaron por acá Tanto nuestro psicólogo Como La coordinadora del Senama Compártela Y yo también Comparten sus aprehensiones Es como Con un hijo Uno la primera vez que se va solos O maneja O hace algún viaje Uno se muere de susto Que le pase algo A la gente que uno quiere Y entiéndalo eso Entiéndalo también por ella No la asuste No la preocupe de sobra Preocúpese un poquito también Porque si no Capaz que su nuera Termine cansada De esta situación Y evidentemente Esto es puro cariño Ahí va de ella Me encanta Mamá 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 ¿Y sabe lo que me parece Maravilloso? Quieren ser ahí juntitas Que me gustan mucho Esa imagen que se vean así Algo que Mi espíritu feminista No puede dejar De mencionar En su generación Si es verdad Que las mujeres Estaban Bastante más reprimidas Se les permitían Muchas menos cosas Hacer locuras No era un privilegio De las mujeres Y hoy día Aunque ya sea El atardecer de la vida Tienen derecho a hacerlo Por la lucha Por alzar la voz Miles de mujeres Están logrando Que las cosas cambien Y hoy día Podemos ver a Estrella Lanzarse en parapente Y pobre Del que le diga algo Disfrute su vida Hasta el último día Como usted quiera Tenga cuidado Con su nuera No la asuste De más Y con eso Basta Gracias Síganse queriendo Porque esto es Lo que queremos Para la tercera edad Gente feliz Gente contenta Gente realizada Y principalmente Acompañada y querida Un placer haberlas conocido Gracias Que le vaya muy bien Revisese con su médico Si va a ser locuras Que van en riesgo Como eso del parapente ¿Va? Medio al cardiólogo Y con esto Cerramos la sesión Gracias ¿Qué video le gustaría grabar Ahora próximamente? Ya que es tan osada Y tan atrevida Para hacer sus cosas Usted En el kayak En el río Ese me gusta Ah, ¿Tirarse en kayak? Es En kayak No, si es verdad Ya le están buscando Cómo tirarse ya a mis hijas Se quiere tirar en Yo no lo hago La verdad es que yo no lo hago Porque yo soy muy gallina Pero si ella lo quiere hacer Que lo haga Total El corazón de ella Mejor que el mío En todo caso Creo